hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a vídeo reaccionar al avance de avengers fin del juego ok y 1 2 3 esto funciona o la señorita potts si encuentras esta grabación no te sientas mal por esto una parte del viaje es el final que quede claro que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece la comida y el agua se acabaron hace cuatro días creo que lo que vemos que tonista le está perdiendo el espacio está sin sin abastecimientos está empezando muy buena el avance vamos a verlo el oxígeno se acabará mañana y cuando me quedé dormido soñar el contigo siempre contigo tanos hizo exactamente lo que dijo que haría eliminó al 50 por ciento de los seres vivos hemos perdido todos hemos perdido amigos también familia y una parte de nosotros y una parte de nosotros no puede ser es ronning alias hokai esta es la lucha de nuestra vida saldrá bien steve sí lo sé porque no sé qué voy a hacer si no hola hay alguien en casa soy scott lang nos conocimos hace unos años en el aeropuerto en alemania me hice muy grande este mensaje es antiguo ant man ant man sé que me conoce sé que ya lo saben es la puerta de la calle soy yo me pueden abrir ok creo que ant man va a ser pieza fundamental en los viajes del tiempo eso está muy bien ah no puede ser ah sí a tony a tony star se ve muy muy mal creo que es porque ya se le está acabando el oxígeno en el espacio eh dios mio falta más que nos muestren más pero en serio es que el avance está increíble Marvel lo está haciendo lo hizo con Infinity War que nos dejó sorprendido y lo va a hacer con Avengers fin del juego ok chicos díganme que les gustó eh no olviden suscribirse denme muchos likes compartan comenten activen campanita de notificación y yo los veo en otro gran yo los veo en otro gran video chico no 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 no